Hemos venido a expresar a Pablo en la Habana siguiendo las órdenes del jefe, pero no hay ni rastro del viejo jugo. El único sitio donde hemos mirado es el reloj más alto de la torre Pokémon, ¿no? Sí, pero no podemos llegar por culpa del fantasma, ese que nos cortó el paso. ¿Qué haces ahí? Bueno, no habremos encontrado al viejo, pero al menos tenemos a este chivo. ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guarida? Buena idea, vamos a la sala de juegos Rocket de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad. ¡Ay, no! Sí, bonito. ¿Adiós dónde está tu mamá? ¿De Ciudad de Ciudad de Ciudad? ¿Te vienes con nosotros? ¿Verdad que sí? ¡Que vos no confieses en esos! ¡Decidido! ¡A despegar se ha dicho! Chicos y chicas, nunca vayan a confiar en desconocidos. ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Qué horror! ¡No vayan a confiar en desconocidos, si o sea, chicos! Masa, mira tu corte de pelo con envidia. ¡Ay, Masa! ¿Qué? ¿Tienes que tu cabello es con envidia o qué? ¡Venga, ya, Masa! ¡Venga, vaya Masa Cota! Aquí hay algo de seguro. ¡No! Masa, mueve la cola, por favor. Dime que he curado a mis Pokémon. ¡Oh, venga, ya que no he cambiado a Elisadler! ¡Qué bueno es! Bueno, mi Nidokuin no es tan bonita, pero sí es muy pro, la verdad. O sea, me gusta mucho su forma. ¡Un creférico! ¡Ah, pues justo! ¡Venga, Elisadler! Y su sonido también, la verdad es que está bueno. O sea, chido. Me encanta. Y El Nidokuin también me gusta su sonido. ¡Hala, qué pro! Elisadler, metrónoma. ¡Dios, como tenga un KO! Tío. Amnesia, no. Se nota que es especial mucho, pero da igual, porque va por ataque esto. ¿Cuánto por ciento de ese tiene? 15, 100. En fin. Eso que han utilizado picotazo, ven, pero aún así han envenenado a Elisadler. Va a quitar más daño, vean. Aunque no haga fisura, por favor. Arañazo. ¡Ya! Es que no tengo miedo al metrónoma, porque luego se puede hacer ataques que yo. ¿Qué nivel eres? Bueno, da igual, o sea, ya. Mi historia resulta. O sea, aparte de que lo mate, yo a los 3 niveles de diferencia, al menos. Sparkle, 28. Y listo. Ya basta, no se escribe con mi graffiti. A ver, todo el mundo le hace bullying a mi lechugina. No te hagas. ¡Vale a ver! Y eso de que no le hagan caso a los extraños, se lo dedico demasiado a mis compañeros, en serio, de trabajo. ¡Una piedra fuego perfecto! Chicos y chicas, habrá evolución en 3, 2, 1, ya. ¡Anda, Foxy está evolucionando! ¡Vamos a tener doble evolución ahora! ¡Qué bonita es Nytles, de verdad! Es hermosa, en serio. Tanto el de Alola como el normal, en serio. Me encanta Nytles. No aprende nada, ¿vale? Y ya está. Ya así nos dará menos problemas la... La... Venga, Foxy. Voy a capturar al Bullpix. Que está ahí, pero bueno, ahí voy. Venga, voy a utilizar los Super Bowls, que me he comprado más. Venga, ya está. Bien. Vale. Foxy 27. Elisatler 30. Y Lechuvina también. ¡Venga!